Amigos, señora bonita, señora adorada en casita, ¿cómo estamos el día de hoy gente? Muy bien amigo, oye mira, esa gorrita me serviría para el TikTok Ah, yo amo a los haters, esta bonita gorrita tiene muchos años en mi casa que la acabo de encontrar amigo, me la compré hace muchos años y la creía perdida y ahora la uso sin cesar, me gusta mucho, ¿te gusta? Aquí dice, amo haters y acá, motivación, ¿no? Todos aquellos que les gustan las patinetas, DGK en México, DJ, no sé qué verga en inglés Fue muy popular esta, esta como, ¿cómo le llamarías? Esta colección Esta colección, exactamente Me gusta mucho, gracias al Bazar de lo Más Verdes, porque ahí la compré hace muchos años Entonces, muy cara, muy cara por eso Icónico, icónico al Bazar Bazar de lo Más Verdes, Naucatman Rifa, controlando y toda la cosa Y, y sí, traigo la misma playera, porque me hicieron grabar dos videos el mismo día, putos Pero, no sin antes, venir con una bebida, porque andamos como a doc a las fechas, ¿no? Andamos, paz, chingones Dirían que, club Club, hoy tenemos una bebida, porque, aunque yo diga que yo amo a los haters, también amo a las féminas Como un pendejo, como un pendejo diría, in love In love, ¿no? Acción Acción poética, ¿no? Hoy traemos una bebida que, ¿qué te gusta? Para el Día del Amor y la Amistad, ¿qué les parece, amigos? ¿Qué te parece, Juan? ¿El Día del Amor y la Amistad te gusta? No A la verga, nada le gusta, Juan Edwin, ¿te debe gustar el Día del Amor? Bastante, amiguito, bastante Juan Hagamos el amor y no la guerra Exactamente, Juan, digo, Miguel, ya me estoy confundiendo, ¿te gusta el Día del Amor? Me da igual, amigo Ahí, te da igual, a mí me da exactamente lo mismo El chiste es que, puedes ir por la calle con unas flores y no te ves pendejo, ¿no? Eso es Eso es correcto Eso es correcto, te ves más pendejo si no las llevas, ¿no? El día al revés, ¿no? Pero hoy traemos una bebida como para la dama, para... siempre para la dama Para la cita Para la cita Como en estos días no se puede salir, pues que haces una cita en tu casa, ¿no? De dos, con la zona de distancia No, nada de arrumaco, nada de esas cosas Y, como puedes ver, viene muy rojo, muy cereza, amigo, ¿entendés? Seguramente, güey, seguramente, y eso va a pasar, nos van a matar, güey, por andar mezclando el whisky con estas cosas Pero a nosotros nos vale madre, ¿sí o no? Me la sudan completamente Nos la sudan completamente a los puristas, los que dicen que el whisky se toma Pasó 15 años destilando el agua para que tú vengas y le pongas mamá Edwin sacando sus frustraciones de TikTok Ya no lo insulten, así somos nosotros, nos vale madre No, no, sí, insultenme, los amo a todos El chiste, o sea, si yo me tomo una chela con clamato, me voy a poder tomar esto, entonces a mí no me importa nada Correcto El chiste es empedarse y quedar bien con la dama, ¿no? Hoy vamos a traer una bebida especial Ah, no, ese es de otro, ese es el Bach de TV, perdón Ya estoy confundido del canal Quiero colaborar con todos, ¿no, amigo? ¿Cómo te parece? Podemos ser amigos de todos Exactamente, es muy sencilla, es muy rápida y un buen cóctel, ¿no? Para la damita Trae jiribilla, amigo, ya vamos a descubrir Trae jiribilla, son de esos como, ¿qué te gusta, señor cámara 2? De esos como el Bailey's, ¿no? Que, ay, le tomo, le tomo y de repente ya estoy guacareado, ¿no? Y mirado en el baño, ¿cierto? Como un esmirno de tamarindo Ah, chulada de... Yo creí que estaba fuera de forma en las pedas, pero gracias a ese regresó Regresó mi... Regresó el don El don, claro que sí Y pues vamos a ello, aquí van a estar apareciendo los ingredientes ¿Qué fondo vamos a tener hoy? Quiero un fondo romántico, la Torre Eiffel Un pedo así Ay, tú sabrás Pues a tu imaginación del amor, ¿no? Señor Héctor Y los ingredientes son los siguientes Vamos a utilizar Coca-Cola Tapamos los de exceso de calorías Esas mamadas nos las sudan también a nosotros ¿Verdad que sí? A la mitad del equipo se lasuda los de calorías Un poco pasamos de tamales Al 66% del equipo Exactamente Vamos a utilizar nuestro Grants Que compramos en Liverpool Porque Liverpool es parte de mi vida Un poco de whisky Vamos a comprar estas cerezas Vamos a comprar estas cerezas Que Miguel encontró en el Saps En oferta, ¿sí o no, Miguel? Cerezas Marashkino Y todavía, seguramente todavía están en oferta Así que vayan En cuanto a ver este video O pueden comprar un bote más pequeño ¿No? Más Y eso tiene jiribilla, claro que sí Yo pensé que Miguel decía por el alcohol No, trae su guiño Pero más adelante tenemos el guiño, ¿no? ¿Qué te parece el guiño? Guiño, guiño Estoy esperándolo Claro que sí Vamos a utilizar un poco de hielo Vamos a utilizar, además de las cerezas Un poco de nuestro jarabe de las cerezas Que ya tenemos una onza aquí vertida Para que el video no sea tan largo Como ya lo estoy haciendo Nuestro, esta madre shaker Una molita Y pinzita sexys ¿No? ¿Qué te parece el guiño? Mucho nada Vamos a ello Vamos a ingresar ¡Ah, vaya! Como cuando ingresas al motel en 14 de febrero Van a ser llenísimos, mano Uy, sí Ya sé Nada recomendable ir al motel Aparte van a ser con cita, güey Y bien desinfectados A la madre Si ya conseguir uno en un 14 de febrero normal Ahí, ¿qué quiero? No estoy agarrando nada Papi, papi, papi Agarra con la mano sin miedo No mames, así con la pinzita ¡Ay! El hielo sin miedo, gordito Listo No, a mí sí me da miedo Ya vertimos hielo Vamos a vertir Nuestro jarabe previamente vertido Claro que sí Y Miguel quiere empedar a la dama Y vamos a agregar No una, sino 11 y media De nuestro whisky Que compramos en Liverpool ¿Por qué Liverpool? Es parte de mi vida Y esto no es un comercial No está pagado Pero nos podían pagar, ¿no? No sé qué tan cruel sea para Liverpool Que yo haga bebidas Pero... Venden alcohol Venden alcohol Y venden promoción ¿No? Listo Y es muy fácil, amigos Para que vayan rápido A lo que viene siendo el apareamiento Rápidamente se chequean, ¿no? Sí, olviden la zona de estancia No mames Le pones la de Hagamos el amor, mami ¿La nunca ha sido esa canción, no? Qué chulada Vamos a chequear ¿Miguel, vas a tener una gran cita Este 14 de prolero O ninguna? Ninguna, Miguel Una cita con el trabajo, ¿no? Porque no sé qué chichilla caiga, pero... Ah, no No tengo cita con el trabajo Tengo cita con mi cama, amigo Caio Domingo Caio Domingo, güervo Caio Domingo Qué chulada Qué chulada ¡Ah! ¿Cómo la ves? ¡Ah! ¿De dónde saqué eso? ¿De dónde salí esa? La magia Soy el Neymar ¿Eh? De las bebidas Algún día aprenderé a hacer algo así ¡Oh! Así se puede Listo Suficiente Vamos a agregar hielo a nuestro vaso ¿Hielo o hielo? Hielo Ahí Dice una Dice dos Dice un chingo, ¿no? Dice cuatro ¿Qué te parece? Vamos a vertir Nuestra bebida Oh, qué mierda Ahí está ¿Por qué lo alejaste? ¡Ah! Manita atrás Manita atrás Aunque no manden diciendo que no sé Vamos a agregar Otro hielo ¡Ay, pendejo! ¡No puedo! ¡Qué mierda! Está Y vamos a agregar un poco de nuestra Coquita Coca Diría refresco de cola Pero no A mí me gusta la Coca-Cola Grande ¿Qué te caerían los taquitos de tripa? Con esta coquita Mira ¿Qué te parece el color que agarró Edwin? Limpio ¡Ja, ja, ja! El color limpio Y ahora sí Ya de la mejor parte Vamos a abrir nuestras cerezas O con un gran ofertón del ¿Cereza yo? Cereza yo Mira Mira nada más Qué chuladita Y dice una Y dice dos Juntas Juntas Y aquí viene la gran jiribilla amigos ¿Viste aquel capítulo de Drake y Josh? Obvio ¿Tú lo viste? Sí amigo Seguramente todos los que están viendo este video Vieron ese capítulo ¿Tú lo viste? Sí La prueba del buen besador wey No diré más Sí diré más Hacerle el nudo Al tallo de la cereza Con la boca Es la prueba del buen besador Correcto Ahí viene la jiribilla ¿No? Tiras el dardo venenoso Sin sonar vulgar Sin sonarle pero Y ahora sí Viene la parte Bueno Salud Por el amor Ah no le hemos puesto nombre Sin amor no somos nada Sin amor no te haces feliz Si no te amas a ti mismo No puedes amar a nadie más Exactamente Exactamente Que hermosura A esta le hemos puesto La prueba del buen besador special ¿No? Lo habíamos puesto Lo utilizamos así Correcto Ahora todo es special Ahora todo es special Y ahora todo es amor Vamos a probar Fuerte Sin duda alguna fuerte Sin duda alguna fuerte Con dos Con dos coronas Con dos de estas coronas Sin duda alguna Vamos a poner las cerecitas Se llama school Que miedo Certificado sin duda alguna amigos No tan fuerte El primer golpe pega Pero ya después Eso tú me recomendarías Pegarle un meneíto antes de A ver Vamos a ver ¿Qué te parece si lo probamos? Vamos a hacer la cereza Vamos a meterle nuestra manota Vamos a ver Edwin nunca habíamos hecho esto en vivo Pero vamos a ver Sin duda Sin duda hay que menearle Una disculpa por mi estupidez Como en la vida y en el love Tienes que menearle Tienes que menearle Y luego viene la parte coqueta Miguel ¿Sabrás besar amigo? ¿Cómo es la cereza de esta manera? ¿Sexy? Era más sexy si la arrancabas del palito amigo No amor Eso es sexy con una dama Es como tomar un coctel con popote wey No se ve bien Voy a hacer en vivo la prueba del buen besador Quiero ver Te voy a poner el cronómetro Bueno primero Baja de masticar la cereza Ya lo cierras de comer ¡Estos eran señores! ¡No salió nada! Como pueden ver Yo soy un buen besador Pero sí que hago bebidas ¿No? Así que Sin más por el momento Disfruten su Día de San Valentino Con todo Con todo el amor Con todo el amor Y todos los homies Pues sobre todo Los amigos La amistad Todo es bueno No importa que no tengamos vista en solos Como Miguel Todo es bueno Y Síganos en nuestras redes sociales TikTok Facebook Instagram Denos mucho amor Este 14 de febrero Likes Y patrocinio de Coca Queremos patrocinio de Coca De Liverpool De Zams Todos queremos patrocinarnos Y pues nada Nos vemos la próxima ¿No? Señor camarados Nos vemos Amito Nos vemos Adiós Los amo Gracias por ver el video